ahora vamos a ver marzipan en este bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en la base 20 pg 80 vg y un mes bueno más de un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a navidad sabor a mazapán y nos recomienda entre un 2 y un 4% de aroma yo lo tengo aquí vamos a probarle la verdad que amazapán no me sabe eso lo digo notas qué es algo pastelero como un aroma pastelero con un toque cítrico de naranja vamos es que sabe a naranja y está dulce es pues un aroma pastelero con un toque cítrico y está un poquito dulce es un aroma que cuando lo vapeas dices joder parece que tiene un toque químico pero puede ser el sabor de la propia almendra la almendra de inagüera bueno yo la verdad la he probado y no no está nada mal pero esta esta almendra tiene que ser una almendra amarga amarga y a lo mejor por eso el toque ese queda de que parece químico que no es un toque químico vamos es el sabor de la propia almendra amarga es eso es una almendra amarga con un toque de naranja naranja se nota muy poquito la verdad y bueno y tiene un poquito de dulzor nada más tengo aquí una gotilla voy a probarlo sin embargo sin embargo sin embargo lo que es en boca en sabor cuando lo pruebas con la lengua te sabe más al sabor de naranja pero ya os digo es almendra almendra amarga y naranja y un poco de dulzor a eso sabe